Buenas, buenas, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi vida, de lo que les llevo compartiendo ya hace varios días, varios tiempos, y hoy tengo una invitada especial, mi Claudia. ¡Qué emoción estar aquí! Gracias. Bienvenida, bueno, para los que no saben, para los que no la conocen, les presento a Claudia Patricia Cerrato Rojas, más conocida como Claudia Cerrato Manager, mi manager con la que llevamos ya una relación de... 12 años. ¡12 años! ¡Cumplimos en junia! 12 años juntas, una persona que hace parte de mi vida, de mi carrera, hace muchísimo tiempo, con la que hemos construido poquito a poco lo que hoy en día tenemos juntas, somos un equipo inigualable, y hoy asumió un reto, por decirlo así, que es entrevistarme. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante en mi vida. Cuando él me dice a mí, necesito saber si tienes cáncer. Para los que no saben, Claudia, hace mucho tiempo fue presentadora de RCN, es comunicadora social, ahora pues se dedica a ser manager, pero en su momento presentó entretenimiento y siempre en el tema del entretenimiento. Entonces entrevisté cualquier número de celebridades, tuve el honor de todo artista que llegara, cantante, actor internacional, lo pude entrevistar. Entonces, digamos que mi vida hice un check y gracias a Dios, hace la medio bobadita de 16 años, soy manager. ¡Uy! Entonces, hoy Clau va a entrevistar a una gran actriz, inigualable, única. Dios mío, ya empezamos. Ya hay sincronía, ya. Mi Clau, ¿nerviosa? Sí. No, pues yo también, porque no sé qué me vas a preguntar. Es que son 12 años de muchas cosas que yo he visto tras la barrera, en la barrera, he sido espectadora, he estado contigo en muchas cosas de tu vida. O sea, siempre te ha querido entrevistar. Es más, cuando la acompaño a las entrevistas de las ruedas de prensa, yo sé todo lo que le preguntan. Yo podría preguntarte todo lo que te han preguntado y sé lo que tú me vas a responder, pero hoy no quiero eso. Hoy quiero que charlemos, hoy quiero que tengamos una charla bonita de todo eso que yo sé que está aquí y que a veces la gente no pregunta. Y yo sé que vamos a... Y que además seguramente contigo voy a tener más confianza y vamos a mostrar como un lado más humano que tal vez la gente no conoce. Porque igual siempre en las entrevistas uno guarda una barrera. Literal. Con el presentador, con los televidentes. Pero aquí estamos en confianza, tú, yo, mi casa y mis seguidores. Imagínate. ¡Qué nervios! Bueno, pues entonces démosle inicio con un salud a esta entrevista, por favor. Salud, Fernández. Además estoy temblando el frío. La chimenea no nos quiso prender. Es una mezclilla. O sea, hágale. Salud. Para además soltar la lengua, ¿no? Todo esto tiene un propósito. ¿Verdad o shot? Shot. Esto es Lina All Access. Bueno, mi Fernández, hay mucho de ti en tus redes, hay mucho de ti en tus entrevistas, hay mucho que la gente, incluso mucha gente seguidora que habla conmigo me dice, no, así es que a Lina la conocemos fácilmente. Y sí, va uno a ver, y sí, porque tú eres una mujer muy real. Pero eres tan real que desde chiquita, desde chiquita, yo me aterro con los videos que yo sé que nos van a poner imágenes aquí. Y no solo de la desfilada, no solo del histrionismo, porque es un histrionismo natural. Y yo como maravillera te lo puedo decir, en 12 años de carrera, yo nunca te he visto hacer un taller de actuación. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. Y es que bueno, ya que empezamos a quitarnos los... No, no, no. Pero lo digo... Los tramitos azul, el sol, es verdad. Y lo digo, pero lo digo con toda la admiración del mundo. Y les voy a decir una cosa, cuando yo vi este video, que seguramente ustedes van a ver en este momento, van a entender por qué se lo digo. Tú eres histrionica en tu ADN. Sí, sí, desde muy chiquita siempre como que... Y creo que por eso me saqué, me gané un par de cachetadas. Por ser tan histrionica, mi mamá, no puedo estar histrionica. Y su cachetada, porque siempre dejaba y siempre procuro ser. Como que mi alma es libre y mi forma de ser también. Y desde chiquita siempre fue así. Y yo creo que de ahí surge el histrionismo. Como esa genuinidad de la personalidad. Pero, ok, nosotros vemos a una Lina muy puesta en su sitio. Mandonas, feliz, bailadora. Pero eras muy chiquita en ese video y no se veía que fueras a ser actriz. O no sé si en tu corazón, de pronto ahí, tan chiquita, pasó por tu mente. Sí, yo creo que sí. Es más, mi hermano era el que recibía las cachetadas porque yo me ponía a actuar con él. Y él era como, no quiero actuar. Y yo, sí, y te vas a ir con mis guardaespaldas. Y lo cojo en la camisa, algo así, horrible. Y si mi papá no me detiene, le pegó su cachetada. Él era mi partner de castings imaginarios. Mi Fernández. Cuando uno es niño uno sueña con muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Mi hijo mayor, Lucas, soñaba con ser taxista. Ojalá no me mato por esto. Porque el taxista, no, no, no. Pero mira, mira la cosa. Es porque el taxista, además de bacán, sacaba los bajos de billete para el cambio. Claro. Ah, no. Pues él tiene plata. Este manda la plata. Chévere. Está en su carro bacaneado, habla con la gente. ¿En qué soñaba Lina cuando eras chiquita? Yo quería ser reina. Yo quería ser reina porque mi mamá me contaba y veía las fotos de mi mamá haciendo señorita meta. Claro. En Villavicencio, en el reinado. También participó en el reinado del mambuco, del joropo. Entonces como que todo eso lo llevaba en la sangre. Y a mí me preguntan que uno de mis sueños frustrados, que hoy en día digo, ya no. Pero me hubiera encantado participar en el reinado de Colombia. Y efectivamente hubiera ganado. No, mentira. Pero estuviste en un reinado. Pero estuve en el reinado de McDonald's. De McDonald's. Me dicen la reina de las hamburguesas en mi familia. Pero siempre como que lo quise. Siempre como que lo pensé. Y veía en mi mamá además una mujer tan hermosa, tan linda, como que iba ahí. Y aparte de todo, mi mamá tenía una cercanía con el medio, con la industria. Porque alquilábamos la casa para pandillas que ve paz, para padres e hijos. Fox Tele Colombia, nuestra casa, la locación. Entonces como que yo veía las cámaras metidas en mi casa y veía todo eso. Entonces me parecía lo máximo. Y dejaban los libretos en la casa porque grababan unos días y uno de actor siempre pierde los libretos. Entonces los actores dejaban los libretos en la casa, yo los cogía y los repetía frente al espejo como una loquita. Y bailaba sola en la sala como una loquita. Entonces como que siempre tenía esas ganas de ser algo. Ya sea cantante, bailarina, actriz o lo que fuera. Pero siempre era como en el medio artístico. Y acostumbraba mucho a hablar sola frente al espejo. O sea, como que yo era mi partner y me contestaba. No. Ahí estuvo tu preparación. Yo creo. Pero por favor, o sea, no me tomen a malo que nunca porque es que les estoy hablando de mi estruinismo que realmente todos conocemos. Personajes maravillosos, una actriz súper. Nunca he tenido alguien que me diga es que es linda, te digo sin letras, que es linda. Eso no pasa. Entonces era un piropo. Gracias. Bueno, siempre has sido líder, siempre has sido muy puesta en tu sitio. ¿Cómo fue tu paso por el colegio? Wow. Mi colegio, bueno, estuve en jardín normal en Villavicencio. Después nos vinimos para Bogotá. Estudié en un jardín de mi tía Marina, era mi profesora. Luego estudié en un jardín que se llamaba Eliseo Box Boni. Ahí vivíamos en el Rafael Núñez. Ah, no, en Modelia. Y ya luego como que mi mamá se conoce con mi padrastro, nuestra vida empieza a cambiar, nos vamos a cedritos, empezamos a vivir como un poco mejor. Nace mi hermano menor y yo sigo estudiando en un colegio normal hasta los 11, 10 años, 11 años, que me sale el primer unitario de unidad investigativa. Ok. Y entonces ahí es donde me doy cuenta que por ir a hacer lo que me gustaba yo podía faltar al colegio. Y yo, ay, qué nota, puedo faltar al colegio. Entonces, ahí salió el primer capítulo. Creo que me dirigió, si no estoy mal, Germán Porras o Pocho Peña. O sea que cuando tú estabas grabando, cuando estabas al aire, todavía estabas en el colegio. Sí. O sea, ¿eras la sensación? Era la sensación. No alcanzé a ser mucho la sensación porque cuando ya entré a padres e hijos, entré de golpe grabando 15 horas diarias, miles de escenas, de lunes a sábado, descansábamos solo los domingos. Entonces, no era la sensación, pero ahí inmediatamente me tocó dejar mi colegio. Estudiaba en colegio militar, que eso también era muy raro porque era la única niña, no era la única niña, éramos 26 niñas en todo el colegio, pero era como la que, no me gusta decirlo, pero era la que más llamaba como la atención de todo el colegio. Entonces, ya era la sensación, no por ser actriz, sino por otra cosa. Por ti, por tu personalidad. El día de la mujer, yo llegaba con un montón de rosas a la casa y la profesora, o antes de llegar a la casa, la profesora me quitaba rosas y las respetaba con las otras niñas del colegio porque todos los niños me las daban a mí. Entonces, como que bien o mal, siempre llamaba un poquito la atención, era un poquito la sensación. Y mi mamá iba al colegio y era la mamá de los Tejero y era otra sensación. Entonces, como que siempre vivía o siempre viví como con esa atención de la gente, así no quisiera. Ok, ok. Bueno, ¿cuál es ese momento que tú recuerdas, único inigualable de tu niñez, en que la hiciste la pilatuna de tu vida y tú dijiste, aquí fue, mi mamá me va a matar? La que más me acuerdo y me regañaron mucho, estaba muy chiquita, yo creo que tenía por ahí cinco años, vivíamos en Castilla, vivíamos con mis abuelos. Y yo no sé qué estaba pensando de la vida y le decía a mi abuelita que me iba a tirar desde el segundo piso. Y yo, me voy a tirar. Y mi tata, no, Lina, me voy a tirar. Y yo, no, Lina. Y le tiró un vestido. Casi la mato del susto. Casi los mato a mis abuelos del susto. No te puedo creer. Les boté un vestido, claro, ellos vieron caer. Oh, por Dios. Y yo, no sé, casi a Lina. Pero eso era malo. Obviamente, me regañaron y mi abuelo todavía se acuerda de esa pilatuna. Y, no, casi, casi me quedo sin abuelos. Obviamente. Obviamente. Mío, qué pecado. Bueno, ¿qué destrezas? ¿Qué traes tú de niña? Porque uno cambia, uno evoluciona. Pero, ¿qué traes puesto de niña que cuando lo haces, lo dices, te lo pones o lo recuerdas, dices, esto jamás se va a ir de mí? Pues, mis, algo que me cuesta incluso, ah, si yo quiera callar, es como no decir bobadas. Sí, sí, sí. No decir bobadas. Todavía lo tiene. Yo puedo estar en una reunión seria y dicen algo y necesita salir de mí cualquier estupidez. Doy fe. Que esté en mi mente. O sea, yo trato de callarme, puede ser una pendejada, pero yo sé, necesita salir de mí. Y trato en momentos serios, en negociaciones, en reuniones serias. No hay forma. Y no puedo, no puedo y me encanta porque siento que es mi niña interior diciéndome, déjame ser. Literal. No, no me apagues, no me calles, esta soy. Y es un humor rápido. Y es un humor rápido. Que no todo el mundo entiende. Hay veces que estamos en reuniones y ella bota el chiste y yo me río porque ya sé, pero hay gente que se queda como, ah, sí, y se ataca la risa. Pero como tres horas después. Sí, sí, sí. Total, absolutamente. Si pudieras volver a la niñez, a esa niña que hemos visto nosotros en los videos, ¿cuál es ese momento inolvidable que quise repetir una y otra vez? Eh, mis vacaciones con mis abuelos. Mis vacaciones con mis tatuas. Estar en la casa de ellos, salir, que nos recogieran, porque normalmente cuando salíamos de vacaciones, ya fuera en Semana Santa, lo que fuera, nos recogían el viernes en el colegio y salíamos derecho en el carro ya fuera para Villavicencio o para Fusagasugá donde vivían. Pero, pero mis vacaciones con mis abuelos, entrarnos tarde, por andar corriendo en el conjunto con mis amigos rejo quemado, jugando la lleva, las novenas en el conjunto con mis amigos y mi familia. Yo creo que quisiera devolverme a ese momento. Bueno, pues sobre todo porque mi tata estaba presente. Bueno, y vamos al contrario. Ese momento que te marcó, porque uno de niña tiene recuerdos, yo creo que, o por lo menos a mí me pasa, hay momentos de mi niñez que me marcaron y me marcaron para hoy no cometer errores, ¿cierto? ¿Cuál es ese momento de niña en el que te sentiste profundamente triste por cualquier cosa? ¿De niña? Wow. ¿Sabes? Yo soy de esas personas que esos momentos tristes como que los bloquea, los apaga, los esconde. Además porque me cuesta que me vean vulnerable, me cuesta pedir ayuda, me cuesta decir estoy mal, me cuesta profundamente porque siento la necesidad de que, de que me vean fuerte y no me gusta preocupar a la gente de mi alrededor. Pero creo que, eh, de niña, me marcó mucho y fue una etapa que me dolió, pero era algo que yo había decidido. Era como no tener compañeros de colegio, ver a mis hermanos que llegaban y salían los viernes a cine y yo me tenía que quedar trabajando, era como, ¿no por qué? O una excursión, no tener ese parche de colegio. Yo veo que mis amigas, mis primas son como, no, es que todavía me hablo con mi mejor amiguita del jardín, no, todavía me hablo con mi mejor amiga de primaria de yo. Yo solo me hablo con Grace y Claudia y Lina y Dayana. Como que no, no, no tengo y son relaciones pues entre comillas hace poco tiempo, máximo 12 años. Entonces yo creo que es eso, no haber podido disfrutar de una niñez, no quiere decir que no sea sana, pero sí, sí el, el haber madurado tan rápido. No me hubiera gustado haber madurado tan rápido. Estoy de acuerdo. ¿Y alguna vez no te has escrito por Instagram alguna de esas amigas, no, o conocidas del colegio? Oye, ya estudié contigo. No, pero me acuerdo de los nombres, me acuerdo de Lady, me acuerdo de Michelle, ellas eran del colegio militar, me acuerdo de Cristina, era mi mejor amiga en el Fosio Estacio Rivera, pero al final terminamos peleando y casi nos mechoneamos y teníamos como 10 años. Pero no, mira que no, 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 no me he vuelto a hablar con ellas. No, no, además entre tantos mensajes. Entre tantos mensajes. Bueno, eso también es cierto, eso también es cierto. Te voy a pasar un espejo. ¿Un espejo? Es que te voy a pasar un espejo. Ok. ¡Guau! El espejo. El espejo. Tiene su historia ese espejo, ya te contaré. ¿Sí? Sí. Ok. Fernándix, vas a mirar a la mujer que eres hoy y vas a tener conciencia de la mujer que eres hoy. Ok. Que muy seguramente esa niña en su infancia nunca imaginó que sería el mujerón que hay hoy en Lina Tejero. Cierra tus ojos, ve a ese momento de tu niñez, entra en el cuerpo de esa niña feliz, de esa niña juguetona, de esa niña chistosa, de esa niña amogada. Amorosa, mandona, histriónica. Y cuando te sientas preparada y abras tus ojos, habla con esa niña y dile lo que tú le quieras decir. Ay, que sueñe. Que sueñe... Que siga soñando. Que siga soñando en grande. Que nunca deje de sonreír. Que a pesar de las situaciones que va a tener que enfrentar, que a pesar de los momentos que va a tener que afrontar, y que a pesar de tener que madurar tan rápido, nunca, nunca deje de brillar, de sonreír, de reírse a carcajadas. Que sigas llenándose de coraje y de fuerza. Que a pesar de que estás sola, cuenta con mucha gente alrededor. Que tiene que aprender a pedir ayuda. Que tiene que aprender a hablar. Que tiene que dejar de dárselas de fuerte. ¿Esa niña tiene algo que sanar? Uf. Muchas cosas que sanar. Muchas cosas que sanar. Muchas cosas que... Que superar. Tiene que soltar un montón de responsabilidades que asumió. Para... Para seguir volando lejos y seguir cumpliendo sus sueños. Pero... Pero sé que esa niña va a encontrar el momento. Y siento que lo estoy encontrando. Para sanar... Todo lo que tengo que sanar. Personalmente, emocionalmente, con mi familia, con mi pasado. Con mi presente. Tengo que... Tengo que sanar y... Y esa niña lo sabe. Y hoy en día, todos los días me dice... Vamos, ayúdame. Ayúdame a superar todo lo que me ha marcado en la vida. Y estoy haciendo todo lo posible por seguir haciendo feliz a esa niña. Pero seguir teniendo esa niña dentro de mí. Me la has perdido. Yo sé por qué te lo digo. Bueno. Entonces, esa niña empieza a trabajar. Sí. Esa niña empieza a madurar, entre comillas. A las patadas. Con muchas cosas que tiene que vivir. Que no quiere y que no espera vivir. Pero esa niña se va desarrollando con un chip de celebridad. Y lo digo porque tu paso por padres e hijos fue un chip muy bravo de celebridad. ¿Por qué crees que lo digo? Porque, ay, Dios mío, padres e hijos. Fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso. Fue increíble. El día que a mí me dijeron... O sea, el día que yo me senté y llegué a grabar y veía a Isder Ramírez y a Luis Eduardo Motoda. Yo decía, no puede ser. Estoy con los que salen en televisión. Y yo no lo podía imaginar. Una pregunta. El rol que te dieron cuando empezaste, ¿tú ya sabías que era así de importante, de fuerte o él fue creciendo? Él fue creciendo. Él fue creciendo, pero al principio, como todas las historias, iban a tener un gran inicio. Iban a tener muchas escenas. Pero siempre después ponían un paralelo de historia y esa historia cogía otra fuerza. Entonces, como que le daban el protagonismo por tiempo a las historias. Exacto. Ok. Cuando llegó Samy a mi vida, me imaginé que iba a ser un personaje importante, pero jamás me imaginé que tanto. Llegó a enamorar el corazón de los colombianos. Al principio no sabían si era niña o niño. Samy es niña, Samy es niño, es de Samantha, es de Samuel. ¿Cómo es eso? Porque además estaba escondida detrás de una gorra, una capucha y ropa grande y montaba patineta. A medida que fue creciendo el personaje y fueron escribiéndole más. Y fueron dándole más protagonismo, empezaron a ver mi personalidad, los libretistas, Arleth, Jairo Soto. Y empezaron tal vez a combinar mi personalidad con la de Samy, no había mucha diferencia, la verdad. Yo era casi igual de rebelde a Samy. Y empezaron a meterme en la cabeza, en grabación, la protagonista. Llegó la protagonista y la historia, llegó la estrella, no sé qué, ya empezaron a pasar uno, dos años. Mi personaje ya tenía mucha importancia. Fueron ya cuatro o cinco años donde la protagonista era yo y todo giraba alrededor de mi historia. Y obviamente yo con 14, 15 años me empecé a endulzar y me empecé a creer el cuento. Y yo decía, sí, yo soy la protagonista y sí, yo soy la mejor. Y entonces yo ya no me dejo alambrar y entonces yo ya no me dejo maquillar y entonces yo ya me maquillo sola. Y entonces a mí no me peinan y usted no me toca y ese vestuario no me lo pongo. Y pues empecé a tratar súper mal a la gente y me empecé a meter un chip de celebridad insoportable. Sí, de celebridad y villanita. Pero inmamable. Hasta el punto que un día el productor Malcom Aponte llama a mi mamá y le dice, ¿qué monstruo hemos hecho? Mi mamá le dice, ¿qué monstruo ha hecho usted solo? Tú, claro. Porque usted le dice todos los días que ella es una diva, usted le dice todos los días que es una protagonista. Ella dice, no me quiero poner esa ropa y usted le manda a comprar otra. Ella dice, no quiero almorzar eso y usted le manda a comprar un almuerzo. ¿Qué pasó? ¿Qué de todo eso que estás diciendo lograste hacer que tú dijiste, wow, yo tengo el control? Todo eso lo descubrí el día que fui a la oficina de Malcom Aponte y me le senté en la silla a él. Me le senté en la silla a él, lo quité a él y me senté y le dije, aquí mando yo. Y le dio risa. Cuando yo vi que a él le dio risa, mi actitud de celebridad, pero yo con 14 años, pues dije, esto es lo que tengo que hacer. Y así empezó a funcionar y claro, los primeros meses, el primer año funcionó, pero ya después Malcom me estaba encartado y decía, yo no sé qué hacer con esta niña. Y le contesta a los directores, no se deja maquillar, es altanera con todo el mundo. Ahora yo qué hago. ¿Hiciste casting para tus chicos partners? Sí, Malcom Aponte me sentaba a mirar cuáles de los chicos que iban a ser mis novios los escogiera yo. Entonces yo escogía cuál de mi compañero, cuál era el que iba a besar yo. Ay, no puede ser. ¿Y cuál de todas esas selecciones fue el mejor? Tu mejor elección, ¿cuál fue? Bueno, de los que yo elegí, ninguno fue el mejor, pero de los novios que tuvo Sammy, los dos fueron muy buenos y fue Carlos Torres y Sebastián Vega. Muy buenos actores. Los dos fueron muy buenos, siguen siendo actores y fueron mis novios también, los vi enredando. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Te gustaría volver a vivir eso? Yo hago, yo digo, yo hago, hoy en día ya no. No, no, no. Bueno, hoy en día creo que lo puedo hacer, pero con mi equipo, ¿me entiendes? Me llaman, me llaman. No, 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 no. ¿Con el equipo? Con mi equipo, yo digo si graba esto, no se graba esto, me pongo esto, no me pongo esto. Pero, pero en novelas no, en novelas yo ya entendí, y en televisión y en cine, yo ya entendí que somos un conjunto. Una cosa es que yo creé un personaje, desde mi perspectiva, pero otra es muy distinta, es cuando somos un equipo. Hace falta escuchar el director, que imagen tiene el director, el diseñador de maquillaje, el diseñador de vestuario, y somos un conjunto de personas creando un solo personaje. Entonces, hoy en día entendí que no, que no solo es mi voz y voto, sino que es la de todos, que somos un equipo. De acuerdo. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante en mi vida. En mi ropa, y me fui con el amor de mi vida. Uno va a todas las edades, uno va a tener el amor de su vida. Pensé en tirarme de uno y se abrió el piso. Cuando él me dice a mí, necesito saber si tienes cáncer, no me gusta estar divulgando ni diciendo, di, hice, aporté, tengo, no. Después de la casa, yo creo que este dinero, madre, un apartamento, una casa, un apartamento. ¿No? 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 ¿No?